Y nosotros hoy día de San Jorge, que aprovechamos para felicitar al Santo Padre, al Papa Francisco, hoy día de su Santo, aprovechamos para saludarnos y reconocer la cercanía que tiene con el pueblo de Nicaragua para quien pide todo el tiempo iluminación. Y este domingo que pasó, el Santo Padre decía que el Señor resucitado ilumine los esfuerzos que se están realizando en Nicaragua para encontrar lo antes posible una solución pacífica y negociada en beneficio de todos los nicaragüenses. Queremos el día de hoy reconocer los avances que tenemos en términos de nuestras relaciones diplomáticas. Ayer, el embajador de nuestro pueblo y gobierno ante el Estado de Catar entregó sus cartas de estilo y sus cartas credenciales. El embajador de nuestro pueblo fue recibido por el vicemir de Catar y estuvo junto a otros embajadores presentando precisamente el saludo de nuestro gobierno y de nuestro pueblo, su altez el jaque, Tamim Bin Jamán Altan, emir del Estado de Catar y al pueblo de Catar. Hoy, aquí en nuestra Nicaragua, celebramos el Día del Libro y también están conmemorando a Roberto González, héroe de las luchas estudiantiles. Hoy y mañana, distintas actividades de la Unión Nacional de Estudiantes, UNEN, distintas actividades en las universidades para honrar la memoria y el legado del compañero Roberto González Herrera.